Hola, qué tal y bienvenidos a Soy Docente Maestro Profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la técnica de estudio Pomodoro. Este es un método para mejorar la administración del tiempo que le dedicamos a una actividad. El nombre de la técnica Pomodoro se llama así por la forma del tomate clásico reloj de cocina que usó el creador de la técnica, el italiano Francesco Cirillo, cuando era un estudiante universitario. Recordemos que Pomodoro significa tomate en italiano. Este tipo de reloj aparece también en el logo de la técnica. Esta técnica se basa en usar un temporizador para dividir el tiempo en intervalos fijos, llamados Pomodoros. Estos intervalos fijos tienen una duración de 25 minutos de actividad, seguido de 5 minutos de descanso con pausas más largas cada 4 Pomodoros. La mecánica de la técnica es la siguiente. Como primer paso tenemos que decidir la tarea o actividad a realizar. En el planeamiento las tareas pueden venir de una lista para hacer hoy o también se puede intentar estimar el esfuerzo que cada tarea podría requerir. El segundo paso es poner el temporizador con una duración de 25 minutos reloj. Durante este Pomodoro el foco es otorgado a una sola actividad o tarea. El tercer paso es trabajar en la tarea de manera intensiva hasta que el temporizador de 25 minutos suene y termine. Un objetivo esencial de la técnica es eliminar las interrupciones, tanto debido a uno mismo, o sea las internas, como a alguien más, o sea las interrupciones externas. Esto se hace anotándolas rápidamente para atenderlas luego. O sea, si tienes tu teléfono al lado y de repente ves una notificación, bueno, esa notificación la revisarás después del Pomodoro de 25 minutos, pero no entremedio. Necesitamos eliminar todas esas interrupciones. Un Pomodoro no se puede pausar ni tampoco se puede dividir. No puedes ver tu celular y decir, voy a mirar 5 minutos esta notificación y luego sigo con mi Pomodoro de 25 minutos. No, si no es posible postergar la interrupción, el Pomodoro se cancela para reiniciarlo luego. El cuarto paso es hacer una marca para anotar qué Pomodoro se ha completado. Si acabas de realizar un Pomodoro de 25 minutos, check. Registrar un Pomodoro y decir que lo cumplimos es tanto para tener un sentimiento de logro como para tener una base de datos sobre la que más tarde se puede hacer una reflexión para mejorar. ¿Cuántos Pomodoros me llevó a realizar una actividad? ¿Cuántos Pomodoros me puede llevar a hacer la siguiente? Lo que nos lleva al quinto paso que es tomar una pausa breve. Generalmente estas pausas comienzan con 5 minutos y se van alargando a medida vamos completando siguientes Pomodoros. Por ejemplo, hiciste un Pomodoro de 25 minutos, ese primer Pomodoro te deja una pausa breve de 5 minutos. Las pausas son dedicadas a relajar el foco, evitando cualquier actividad y ayudan a hacer más sostenible la técnica. Y tener muy en claro que la duración del Pomodoro tradicional es de 25 minutos, es de las pausas cortas de 5 minutos y es de las pausas largas de 20 minutos. Sin embargo, se pueden ir ajustando estos tiempos a los que funcionen mejor para cada persona. Los usos y beneficios de este método es que se basa en la idea de que las pausas regulares pueden mejorar la agilidad mental y nos motiva a ofrecer una respuesta eficiente frente al tiempo, en lugar del estado de ansiedad que suele provocar el procrastinar el tiempo. Además, al prevenir la multitarea, ayudamos a alcanzar un estado de foco más elevado que se hace sostenible gracias a las pausas regulares que nos vamos administrando entre cada Pomodoro. Las herramientas que se utilizan para este método, dichas por el autor de la técnica, es un enfoque de baja tecnología usando simplemente un reloj temporizador mecánico como el utilizado en la cocina, un papel y un lápiz para ir marcando cuántos Pomodoros vamos realizando. Y en su visión, el acto de girar el dial de reloj confirma físicamente la determinación de una persona para comenzar y los sonidos del tic-tac o el timbre final tienen que ver con el comportamiento condicionado que se va desarrollando en la relación con el tiempo. O sea, a cada tic-tac sabemos que estamos más cerca de llegar al final del Pomodoro y por lo tanto a llegar al final de la realización de nuestra actividad. Como tal, esta técnica no es una técnica de estudio, es una técnica de administración del tiempo de cada una actividad. Pero claro, nosotros la tomamos como una técnica de estudio, lo cual no significa que vaya a funcionar para todas las personas. Generalmente, cuando buscamos una técnica de administración del tiempo para estudiar, cada persona la va probando y determina si esa técnica le funciona o no. A través de una serie de vídeos que voy a estar subiendo al canal, vamos a ir aprendiendo de otras técnicas para que ustedes tengan un abanico de técnicas en las cuales ustedes pueden decidir cuál le funciona mejor para mejorar en sus estudios. Los invito a suscribirse al canal, a darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se olviden que en la descripción de este vídeo están todas nuestras redes sociales y a continuación les voy a dejar un par de vídeos que creo que les pueden interesar. Nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo discutiendo otra técnica de estudio. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!